El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo acompañan el Gobernador Constitucional del Estado de Baja California, Jaime Bonilla Valdés. El Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velásquez. La Secretaria de Economía, Tatiana Cloutier Carrillo. La Gobernadora Electa por el Estado de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda. El Subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio González. El Subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, Rabinadrat Salazar Solorio. El Coordinador General de Programas Integrales para el Bienestar, Carlos Torres Rosas. El Presidente Municipal de Ensenada, Armando Ayala Robles. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales en todo el mundo. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Escuchemos el mensaje de bienvenida a cargo del Gobernador Constitucional del Estado de Baja California, Ingeniero Jaime Bonilla Valdés. Muy buenas tardes a todos ustedes. Señor Presidente, es este bienvenido a la bella cenicienta aquí en Ensenada. Saludos a los medios y el distinguido presidio. Muchas gracias por estar aquí. Me da gusto que nuestro Presidente esté aquí con nosotros en Ensenada. Siempre, siempre nos trae buenas noticias. Siempre pienso en este municipio, que es el municipio más hermoso de Baja California. Me lleva muy cerca de mi corazón este municipio, porque aquí vivió mi padre. Aquí nació una de mis hermanas. Aquí vivió en la base militar, cuando mi padre perteneció al Ejército. Así que es un municipio que siempre lo he tenido yo muy cerquita de mi chaleco. Entonces, Ensenada es parte de mi arraigo. Aunque yo nací en Tijuana, siempre ha sido Ensenada un lugar muy especial para todos nosotros. Es el común denominador. Este Estado es un común denominador de los trabajadores entregados, identificados con su gobierno y un gobierno identificado con su pueblo. Nuestro señor Presidente nos ha demostrado constantemente que un buen gobierno es un gobierno que siempre está en marcha. Un movimiento y es lo que es el tema más importante, que es darle frente a la gente y oír todos los problemas de las comunidades. Nosotros, en esta ciudad, hemos enfocado mucho las Jornadas por la Paz, Presidente, porque ha sido un municipio que ha tenido muchos, muchos emigrantes, particularmente para el sur profundo, cuando todavía era municipio de Ensenada, ahora ya es San Quintín. Pero, como lo experimentamos hace unos momentos, que estuvimos allá en San Quintín, se vieron las necesidades, los temas, y ahí es posiblemente uno de los lugares que más peticiones tuvimos, porque había mucho más necesidades, necesidades que por muchos años fueron ignoradas por los gobiernos anteriores. Aquí hicimos 41 Jornadas por la Paz y se hicieron un milenio de peticiones, peticiones básicas, las cosas más sencillas y más básicas que puede tener o necesitar un ser humano. Aquí no las pedían. El tema del agua, el tema de la legalización de la tierra, el tema de las vías de comunicación, las calles que no se pavimentaban. Y, sin embargo, ha sido una parte de nuestro Estado que siempre ha estado unido por el bien común. Aquí es donde se originó el qué tal si sí, que le platicaba yo temprano hoy en San Quintín, cuando San Quintín era todavía parte del municipio. Todas las jornadas que hicimos aquí siempre nos llevamos una grata, un grato sabor de boca, porque la gente siempre fue muy receptora y muy cariñosa. Con poquito, con poquito se conformaban, lo que quería decir que no tenían nada. Y querían ver a su gobernador, a su presidente municipal en sus colonias, para hacer las peticiones. Todas y cada una de las obras, pequeñas o grandes, que se hicieron, fueron a petición de los ciudadanos de Ensenada y del Estado. Nunca este gobierno inició una obra que haya sido de motivo propio. Siempre era preguntarle a la gente qué necesitas en tu colonia y lo venimos a hacer en la medida de nuestras posibilidades, después de que heredamos un Estado, pues en quiebra, en más de una manera. Si se hizo mucha obra, alguna de ellas la vamos a presenciar en este pequeño video ejecutivo que hicimos, pero nunca alcanzamos a demostrar todo el trabajo que se hizo. Es un gobierno que nunca descansó un día, señor presidente. Y cuando digo gobierno, digo todo mi gabinete. Días festivos, pandemia, lloviera, tronara, hiciera viento, ahí estábamos con la gente y al pueblo no se le olvida eso. Yo estoy muy satisfecho con la comunidad de Ensenada, porque Ensenada ha sido para nosotros una inspiración como gobierno. Siempre que he venido de Ensenada, normalmente despachábamos todos los sábados aquí y recibíamos, dábamos apoyos, íbamos a las colonias. Aquí hay una colonia, la colonia Oaxaca, que tenía mil problemas. A lo mejor nada más tiene ya 900, pero tenía mil problemas que eran sencillos de resolverse y nunca se volteaba para allá. Las cosas más esenciales no las tenían, un acceso a su colonia. Quedaban incomunicados por un río cada vez que llovía. Y así muchas partes de Ensenada, pero todos los residentes siempre nos demostraron su cariño, su amor. Y pues, señor presidente, amor con amor se paga. Usted lo ha dicho muchas veces. Yo estoy muy contento con la recepción que hemos tenido aquí en Ensenada. Y tenemos un pequeño video de algunos de los trabajos que me comprometí a presentarles, señor presidente, si me permite. Muchas gracias. Ensenada Ensenada es el tesoro de nuestro estado. Desde la Bufadora hasta Isla de Cedros, este municipio es la clave para enamorarse de Baja California. La belleza de Ensenada solo es superada por el dinamismo de su gente. Para seguir fortaleciendo a las micro, pequeñas y medianas empresas, otorgamos 304 apoyos a las familias emprendedoras de nuestro puerto. Tenemos el orgullo de decir que Ensenada es el municipio en el que realizamos más jornadas por la paz, alcanzando un total de 41 y 3.061 peticiones de los encenadenses atendidas. La cercanía con los ciudadanos nos permitió llevar los apoyos a donde más se necesitaban. Por eso, en Ensenada entregamos un total de 469.748 despensas. Nuestras niñas, niños y jóvenes bajacalifornianos no deben tener freno en su aprendizaje. Ante el reto de la pandemia y las clases a distancia, actuamos con inmediatez para defender el derecho a la educación. Por ello, en Ensenada entregamos un total de 359 computadoras para los estudiantes de mayor necesidad y 1.050 tablets en colaboración con el Ayuntamiento de Ensenada. Gracias al apoyo del gobierno federal y la voluntad de los bajacalifornianos, logramos cifras récord en ritmo de vacunación. Aplicamos un total de 360.203 dosis de la vacuna contra el coronavirus. Ensenada es una tierra donde se produce lo mejor de Baja California. Y para seguir impulsando sus bondades, enfocamos nuestros esfuerzos en el desarrollo de los sectores productivos, los programas para el bienestar y la infraestructura. Con el fin de construir una nueva Ensenada, gracias al apoyo del gobierno federal, invertimos 380.441.000 pesos en las siguientes obras. Remodelación de funerarias del DIF, conclusión del nuevo Centro de Justicia Penal, rehabilitación de la carretera Chapultepec-Maneadero, red de agua potable en Jardines de Chapultepec, impermeabilización del SEART, rehabilitación de áreas verdes en Colón y El Paraíso, rehabilitación de acceso a fraccionamiento Los Encinos, rehabilitación de áreas públicas en el Parque San Pedro Mártir, construcción de canchas en la secundaria número 7, rehabilitación de la calle Sexta, rehabilitación de acceso a Colonia Oaxaca, pavimentación de la vía principal de Ojos Negros, pavimentación de la calle Manuel Cloutier, construcción de conexión Certuche, rehabilitación de la calle Segunda, rehabilitación de la Avenida Sexta, rehabilitación de Boulevard Reforma, rehabilitación de Avenida Francisco Mina, rehabilitación de Avenida Francisco de Ulloa, rehabilitación de acceso a Punta de Rosarito, terminación de acceso a Punta Baja, rehabilitación de acceso a Bahía Falsa, rehabilitación de planta para proceso de callo en el Golfo, rampa de botado en Ejido Eréndira, terminación de patio de maniobras en Puerto San Isidro, mejoramiento en edificio de Aduana del Cerezo, proyecto para modernización del Boulevard Reforma, proyecto para puentes en carretera en Senada Lázaro Cárdenas, proyecto de modernización carretera en Senada Lázaro Cárdenas, construcción de puente peatonal en Emiliano Zapata, infraestructura para Centro de Justicia Penal, instalación eléctrica del Centro de Justicia Penal, rehabilitación del nodo de acceso Tijuana-Ensenada, rehabilitación de acceso a Poblado Villa de Jesús María, rehabilitación de rampa de botado en Ejido Esteban Cantú, obras complementarias en Unidad Deportiva Vicente Guerrero, construcción de campo de fútbol Manzana 41, pavimentación en calle Bahía Magdalena, pavimentación en Avenida Diamante, pavimentación en Avenida Río Plata, obras complementarias de rampa de botado en Puerto San Isidro, rehabilitación de instalaciones del CEART, construcción de red de agua en Colonia Vista al Mar, modernización de Puente El Gallo. Hemos trabajado para hacer de la Sierra de San Pedro Mártir un enclave científico estratégico en nuestro estado, donde instalamos una estación biológica de observación en apoyo a la conservación del cóndor de California. La complicidad entre las empresas deudoras de agua y las administraciones corruptas del pasado hizo mucho daño a Baja California. Por ello, fue prioridad cobrar lo que se debía con transparencia. En Ensenada, dictaminamos a 146 empresas, que adeudaban 423 millones de pesos, de los cuales hemos recuperado más de 119 millones de pesos, con un monto por cobrar de 304 millones de pesos. Uno de los puertos más importantes de México no puede tener un sistema de agua potable deficiente. Por ello, enfocamos nuestros esfuerzos en este rubro. Con una inversión de 51 millones 405 mil pesos, desarrollamos los siguientes proyectos. Redes de agua potable en las colonias Vista al Mar y Jardines de Chapultepec. Pozo M5, subestación eléctrica, equipamiento y línea de conducción en la misión. Línea de interconexión de tanque en Colonia 89, parte alta. Equipo deshidratador de lodos. Equipamiento y electrificación de pozo. Línea de conducción. Tanque regulador, sistema hidroneumático y toma de abastecimiento en Colonia San Rafael, Ojos Negros. Reposición de red de alcantarillado en zona centro. Reequipamiento de cárcamo El Roble a tanque Gómez Morín. Perforación de pozo profundo en Colonia San Rafael, Ojos Negros. Reubicación de líneas de agua potable, de alimentación y conducción del tanque Valle Dorado. Reposición de equipo de bombeo de tanque en Colonia Márquez de León, parte baja. Reposición de perforación de pozo profundo en Arroyo Las Ánimas, en Cañón Buenavista. Primera etapa de red de agua potable en Colonia Domingo Luna. Instalación de tomas domiciliarias. Sistema reductor de presión número 1 y 2 en fraccionamiento Puerto Azul. Reposición de crucero ámbar y reforma. Colocación de tubería en fraccionamiento costa azul. Línea de interconexión para fraccionamiento Puerto Azul. Reparación de línea de agua potable en la misión. Por último, casi un tercio de las actividades culturales que se han desarrollado en el Estado, han tenido su sede en Ensenada, compartiendo la creatividad e inventiva de las y los bajacalifornianos. Con estos esfuerzos y gracias al trabajo de todas y todos, creamos una nueva Ensenada para una nueva Baja California. Escuchemos el mensaje de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Con su permiso, señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Es un gusto poder estar en este bello municipio de Ensenada, Baja California. Agradecer la anfitrionía del señor gobernador Jaime Bonilla. Saludar a la maestra Marina del Pilar Ávila Olmedo, gobernador electa de Baja California. Al presidente municipal de Ensenada, Armando Ayala Robles. A todo el equipo, a los compañeros del Gabinete Federal. Al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. A la maestra Tatiana Cloutier, secretaria de Economía. Al maestro Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda. Al licenciado Rabindranath Salazar, subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social. Y al licenciado Carlos Torres Rosas, coordinador general de programas integrales. Por fortuna, por fortuna, tenemos un presidente preocupado por la problemática económica y de seguridad que enfrentan las familias de Baja California y de la frontera norte del país. Es un presidente que se levanta todos los días en la madrugada y encabeza las sesiones en las mesas, en la mesa de construcción de paz y seguridad a nivel nacional. Busca salidas y soluciones al problema de la violencia y la inseguridad. Acompañado del Gabinete de Seguridad Federal, dirige una estrategia que consiste en tener presencia en todo el país con infraestructura y territorialización operativa, así como inteligencia para detener a las personas que generan la violencia y cometen ilícitos como robo, secuestro y homicidio. Como parte de esta estrategia, el país cuenta con la institución de seguridad pública más grande de su historia, la Guardia Nacional. Un cuerpo de paz y proximidad que opera con 193 cuarteles, este año se concluirán 55 y para 2024 sumarán 500. Así avanzamos en la construcción de la paz y seguridad en todo el país, con acciones concretas. En Baja California, como en algunas otras entidades, aún tenemos el reto de disminuir más la incidencia delictiva. Esto se logrará si seguimos con el trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno. No es solo con más policías, sino castigando a quienes cometen ilícitos mayores, como el homicidio doloso, el tráfico de armas de fuego y drogas, también atendiendo las causas que generan los delitos y haciendo, concretando más oportunidades de desarrollo para nuestros jóvenes. Quienes estamos al frente de la Estrategia de Seguridad Nacional, vemos que muchas veces estos autos sin matrícula y de procedencia extranjera son usados por grupos criminales para cometer ilícitos y algunos otros también lo hacen en perjuicio de las comunidades. Nada más, para poner un ejemplo, en Baja California circulan más de 500 mil vehículos irregulares de procedencia extranjera, muchos de los cuales impactan en la inseguridad ante la falta de mecanismos de registro y control vehicular. Solo por dar un ejemplo, del 1 de noviembre del 2019 al 30 de agosto de 2020, en Baja California fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales 370 vehículos usados para la comisión de homicidios calificados, 78% de los cuales son de origen extranjero e irregulares. De ahí la importancia de avanzar en la regularización para que dejen de estar en el anonimato estos vehículos y puedan llevarse a cabo las investigaciones para dar con los responsables de la violencia. Por eso, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tomó la decisión de regularizar estos vehículos hasta hoy que son irregulares, que transitan en toda esta zona fronteriza, mediante un pago fijo a partir de la entrada en vigor de un decreto. El beneficio aplica solo para los automotores que hasta hoy ya están de este lado, en los siete estados que abarcan la frontera norte. Para implementar los mecanismos que harán efectivo el decreto, las secretarías de gobernación, de economía, de hacienda y de seguridad y protección ciudadana, trabajamos desde ya en un programa que abarcará municipios de Baja California, Chihuahua, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como los de Baja California Sur. La realidad es que muchos de estos autos circulan por nuestras calles todos los días y necesitan ser regularizados por la seguridad de todas y de todos. El programa dará rostro, nombre y domicilio a estos vehículos, como ya ocurre con todos los que ya son regulares en el país, es decir, que estén inscritos en el registro público vehicular, con lo cual se dará certeza jurídica, certeza patrimonial y certeza de seguridad a los habitantes de los municipios fronterizos del norte del país. Así, uno de los objetivos de esta acción es evitar la comisión de hechos delictivos con vehículos de procedencia extranjera que carecen de un documento. Con la regularización y registro de estos autos de procedencia extranjera, podremos tener un padrón confiable para identificarlos y evitar que sean utilizados por bandas criminales de forma anónima. Indudablemente, estamos atendiendo un tema de seguridad, pero también una problemática social añeja, sensible para la comunidad en la frontera norte, pues sabemos que mucha gente decide comprar estos vehículos y los usa para llevar a sus hijos a las escuelas, para su jornada laboral en el campo o para realizar sus actividades cotidianas. A ellos también les queremos dar certeza jurídica en su patrimonio para evitar extorsiones. Además, como ya lo ha señalado el señor presidente, los recursos que se obtengan de esta regularización se invertirán en mejorar las vialidades, en reparar los baches y contribuir también así al bienestar de la población de su seguridad y protección. Recordemos que mejores servicios públicos también abonan a la seguridad de todas y de todos. Con esto, compromamos una vez más lo que decía al principio, que el presidente de México actúa para atender el tema de la seguridad y para atender los problemas sociales. Todos los días seguimos dando pasos para transformar a México en un país más seguro, más en paz. Juntos construimos la paz. Muchas gracias por su atención, gracias que nos permiten servirles y gracias que nos permiten trabajar para ustedes. Pedimos al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, plasme su firma en el Acuerdo para Regularización de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera. Gracias. 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 Estimado público, escuchamos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Ensenada, de Baja California, nos da mucho gusto estar de nuevo con ustedes, como lo mencionó el gobernador Jaime Bonilla. Este es un puerto, una ciudad bellísima, es de las ciudades, de las bahías, de las encenadas más bellas de México y del mundo. Y nos da gusto estar de nuevo aquí, porque además de la belleza de Ensenada, este municipio es habitado por gente buena, trabajadora, tanto los que nacieron aquí como los que han llegado a buscarse la vida de otros estados. Es un pueblo bueno, un pueblo emprendedor, un pueblo también con vocación democrática. Ya está dicho todo, estamos en una gira en Baja California, visitando todos los municipios para supervisar los avances de los programas, para que se sepa bien, para que se escuche lejos, el que vamos a seguir trabajando en beneficio del pueblo. Fue el pueblo, fue el pueblo el que nos apoyó para llegar a la presidencia de la República y no le vamos a fallar al pueblo de México, al pueblo de Baja California, al pueblo de Ensenada. Vamos a seguir trabajando hasta que lo disponga el pueblo, que es el soberano, que es el que manda, hasta que lo disponga el creador, la ciencia, la naturaleza. Vamos a ponernos a consideración del pueblo, porque se va a llevar a cabo en marzo del año próximo una consulta. Por primera vez en la historia de México se va a aplicar el método democrático de la revocación del mandato. A finales de marzo del año próximo se van a instalar mesas, casillas y se va a votar de manera muy sencilla. Se va a preguntarle al pueblo, a todos los ciudadanos, ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie? Es sí o no, como dirían mis paisanos, sí o no, lo demás no me interesa. Si quieren que yo continúe, si desean que me vaya, es no. Bueno, esto es un acto de entera democracia, porque el pueblo pone y el pueblo quita. El pueblo debe de tener siempre las riendas del poder en sus manos. Así, ya cada tres años puede llevarse a cabo una consulta, porque ya este método democrático se elevó a rango constitucional. Esto es una contribución importante para la democracia participativa, para que los ciudadanos sean siempre los que mandan, para gobernar obedeciendo al pueblo. Bueno, vamos a que este ejercicio se lleve a cabo y así ya no se va a padecer de que un mal gobierno se tiene que aguantar tanto tiempo. Por ejemplo, ¿por qué seis años? Sí, eso es la democracia representativa, pero si se aplica la democracia participativa al mismo tiempo, pues son seis años si el pueblo quiere, si te aplicas, si trabajas, si no robas. Si no actúas de manera autoritaria, si eres sensible a los problemas sociales, entonces te quedan los seis años. Si no, a otra cosa, dedícate a otra cosa. Si te gusta mucho el dinero, dedícate a hacer negocio en empresas privadas. Pero si quieres hacer política, eso implica, eso exige entrega total. Eso es sinónimo de servicio, es seguir el ejemplo de José María Morelos y Pavón, ser siervo de la nación, servirle al pueblo. Entonces, vamos a aplicar este método, me tiene muy contento el que se haya aprobado esta iniciativa. Y miren cómo son los conservadores, se oponen a este ejercicio. Todo el bloque conservador ahora dicen que la ley es inconstitucional y que la Suprema Corte la tiene que declarar inconstitucional para que no se aplique la revocación del mandato. No cabe duda que le tienen mucho miedo al pueblo, que están mal acostumbrados, quieren que la política sea asunto nada más de los políticos, que la política sea asunto de las cúpulas del poder económico y del poder político. Tienen todavía la idea de que el pueblo no existe o que el pueblo no está preparado para la democracia. Una ocasión, un periodista estadounidense le hizo una entrevista a Porfirio Díaz. Ya llevaba Porfirio Díaz como cerca de 30 años en la presidencia y le preguntó, ¿y usted cree que el pueblo de México ya está preparado para la democracia? Y contestó Porfirio Díaz, sí, ya está preparado para la democracia. Pero como era un hombre simulador, pensó que contestando así, ya todo mundo iba a estar tranquilo, al decir eso, pues se empezaron al interior del mismo régimen a buscar la candidatura y se crearon dos bandos para suceder a Porfirio Díaz, el de Ramón Corral y el de Bernardo Reyes. Pero Porfirio, que estaba acostumbrado a mentir, en realidad no quería la democracia porque planteó de nuevo la reelección. inventaba de que llegaban a buscarlo al Palacio para decirle, no se vaya, le necesitamos. Él creó lo que se conoce en política como el necesariato. Si usted se va, vuelve la inestabilidad. para usted es garantía de la paz. Es indispensable. Y entonces decía, cada cuatro años, pues me voy a sacrificar de nuevo. Y así se quedó, 34 años, hasta que se le echó del poder por el movimiento revolucionario. Bueno, los conservadores ahora no quieren una democracia por lo mismo, porque traen esa tradición de que la política corresponde o es nada más un asunto de las minorías, no del pueblo. Por eso se están ahora oponiendo a que se lleve a cabo esta consulta. yo invito a todo el pueblo a que participe, a que vayan a votar a favor o en contra, pero que todos participemos para dejar establecida la democracia como forma de vida, establecer el hábito democrático de nuestro país. porque yo creo que esa herencia, ese legado para las nuevas generaciones va a ser de mucha utilidad, porque así si hay democracia, si el pueblo siempre es el que manda, nadie se va a poder sentir absoluto en ningún nivel de la escala. Va a ser realmente algo muy importante, los problemas de nuestro país, los grandes y graves problemas de México se han originado en buena medida por la falta de democracia. Imagínense cuánto sacrificio nos hubiésemos ahorrado si se hubiese respetado el voto en el 2006 si no se hubiese hecho el fraude para imponer a Calderón porque no ganó la presidencia. No impusieron. ¿Qué hizo? Lo primero, sin tener elementos, sin un estudio, un análisis sin un buen diagnóstico, declara la guerra al narcotráfico, le pega un garrotazo a lo tonto al avispero y se desata la violencia. Muchísimos muertos, desaparecidos, hasta ahora estamos padeciendo de esa decisión errónea, de ese error. No cabe duda que en política los errores son como crímenes, sobre todo cuando se trata de errores garrafales, como el querer resolver todo con el uso de la fuerza. ¿Por qué se originó este problema? Por la falta de democracia. Entonces, sí nos debe de importar mucho el que se respete el voto, voto libre, secreto, que no haya fraude electoral, que no se tenga que negociar arriba en las cúpulas para ser gobernador, para ser presidente municipal, para ser diputado federal, para ser senador, mucho menos para ser presidente de la república, sino que sea el ciudadano, el pueblo, el que decida libremente. Entonces, yo estoy muy contento de estar aquí en Ensenada, pues, informándole a la gente que vamos a seguir trabajando, beneficio de todos, continúan todos los programas sociales, porque les puedo garantizar que va a seguir la pensión a los adultos mayores, la pensión para niñas, niños con discapacidad, que va a seguirse apoyando a los productores del campo, a los pescadores, que van a seguir las becas para estudiantes de familias pobres, que van a seguir los programas para garantizar el derecho a la salud, a la educación, ¿por qué puedo asegurar que hay presupuesto suficiente para seguir invirtiendo en beneficio del pueblo? Porque tenemos recursos, tenemos presupuesto, el problema no es la falta de presupuesto, tenemos recursos suficientes y tenemos esos recursos porque no hay corrupción, así como lo estoy planteando. Si no hay corrupción, hay presupuesto, alcanza, rinde del presupuesto, no hace falta aumentar la deuda, no hace falta aumentar los impuestos, no hace falta que se decreten gasolinazos, si no hay corrupción, se tiene presupuesto y le llega el presupuesto a todo el pueblo. Aquí en Ensenada casi el 70% de los hogares está recibiendo cuando menos un apoyo, un programa de bienestar, ya sea un adulto mayor, una niña, un niño con discapacidad, un estudiante, un pescador, alguien que recibe un crédito, en fin, todos pueden compartir lo que es su dinero, porque el presupuesto no es dinero del gobierno, el presupuesto es dinero del pueblo, nosotros somos simplemente administradores del dinero del pueblo, del presupuesto. Entonces, vengo en Senado a decirles está garantizado el presupuesto, ya enviamos la iniciativa de presupuesto para el año próximo, no van a faltar los recursos y vamos a seguir apoyando a Baja Califorte, como apoyamos a Jaime Bonilla, que resultó un extraordinario gobernador, así vamos a apoyar a la nueva gobernadora, a Marina del Pilar. Vamos a seguir apoyando a este Estado porque queremos mucho, y lo digo de manera sincera, quiero mucho al pueblo de Baja California, porque amor con amor se paga. ¿Por qué quiero al pueblo de Baja California? Porque este pueblo nos dio su apoyo, nos dio su confianza. Acaban de pasar las elecciones y los conservadores tenían como propósito no sólo de ganar la gobernatura, no les importaba tanto la gobernatura, lo que más les importaba era que no ganáramos la mayoría de los diputados federales, que no tuviésemos mayoría en la Cámara de Diputados y por qué razón se reunieron allá arriba Claudio Riquis González, ese señor que es de aquí ni modo, en Tabasco también hay gente así, o no Adán, hay de todos y parte de la democracia es la pluralidad. Este señor de Hoyos, Gustavo de Hoyos, que era de Coparmex, esta organización que es como un sector del PAN, se unieron, PRI-PAN, imagínense, ¿cuándo se había visto eso? No nos creían porque engañaron muchísimo tiempo haciendo creer que eran distintos y ¿cuál diferencia? decíamos nosotros, no existe, es lo mismo, son iguales, si hay alguna diferencia es la que existe entre la Coca-Cola y la Pepsi-Cola y no nos creían y ahora ya se quitan la máscara, ya se descaran y todos juntos, a ver, que no ganen, decían acerca de nosotros, la mayoría en la Cámara de Diputados. ¿Y por qué? Porque la Cámara de Diputados tiene como facultad exclusiva la aprobación del presupuesto y querían ahí someternos. ¿Para qué? Querían manejar el presupuesto pues para que no se apoyara la gente, sobre todo que no se apoyara a los pobres y no estoy inventando nada. Seis meses antes de la elección envié una iniciativa a la Cámara de Diputados para que se elevara a rango constitucional la pensión a los adultos mayores, la pensión a niñas, niños con discapacidad, las becas para estudiantes pobres, la gratuidad en la salud. ¿Y saben cómo votaron los del PAN? ¡En contra! Entonces, por eso querían tener la mayoría en la Cámara de Diputados. ¿Pero qué sucedió? Pues el pueblo que está muy consciente, muy avispado, muy politizado, dijo, no, tenemos que ayudar a que continúe la transformación del país. Y nos dio su apoyo. Y aquí, en este Estado, no se perdió ni un solo distrito electoral federal. No ganaron los conservadores. reaccionarios ni un solo distrito electoral federal aquí, en Baja California. Entonces, imagínense si no estoy contento con el pueblo de Baja California. No es por eso, no es solo por eso el que estamos tomando esta decisión de regularizar los carros que no cuentan con papeles. Ahora se les va a registrar, van a dar una cooperación los que tienen estos carros de alrededor de dos mil quinientos pesos. Es una cooperación porque ese dinero va a quedar en Baja California, como aquí se ha dicho, y se va a utilizar para tapar los baches, para mejorar las vialidades. Va a quedar el apoyo. Si se regularizan, qué sé yo, como lo mencionó la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, los quinientos mil vehículos, pues van a ser como mil trescientos millones de pesos para los seis municipios y puede ser que le toque a San Felipe también para el año próximo. Entonces, ya es una cantidad considerable. para mejorar las calles. Y no solo es eso, vamos a seguir apoyando a las ciudades de Baja California. Mañana vamos a hacer un anuncio importante en Tijuana que también beneficia a Ensenada. Mañana vamos a informar de una obra importante que se va a construir en beneficio de la gente del pueblo de Baja California. Es mucho gusto estar aquí con ustedes. Nos vamos a seguir encontrando. Bueno, mañana vamos a Rosarito y vamos a Tijuana y yo voy a seguir visitando Ensenada y vamos a seguir trabajando en beneficio del pueblo. Muchas gracias, amigas y amigos. de esta manera concluye este evento se despide de ustedes el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos licenciado Andrés Manuel López Obrador Agradecemos a ustedes su amable asistencia deseándoles que pasen una excelente tarde. Amén.